Para conocerte no necesito verte Para estar cerca de ti cerraré mi mente Tengo una casita allí Con una mesita y dos copas Siéntate conmigo aquí, no me dejes sola Todo te lo debo, no hay más luz que tu mirada Todo lo que un día pedí es tu alma enamorada Te doy mi vieja canción Te doy todo, no me guardo nada Un amanecer contigo es mi cuento Te doy todo, no me guardo nada Para enamorarte solo hace falta darte El canto de un colibrí y el sol de la tarde Tengo una casita allí Donde no hay espinas en las rosas Si quieres te espero aquí, cerca de las olas Ooh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!